Alegre la mañana Alegre la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la hora Saludamos el contor De la luz que nos queda resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Bienvenidos queridos amigos a esta Eucaristía En este día en el que la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad ¿Cómo es Dios? nos dice esta fiesta Dios es un solo Dios Pero a la vez Dios son tres personas divinas Dios vive en familia De igual manera que a nosotros nos hace nacer en familia Él también vive en comunidad Por eso, porque Dios es nuestro creador Y hemos sido hechos a su imagen y semejanza Saber cómo es Dios También me ayuda a amarle Y a encontrar el camino que me lleve a la verdadera felicidad Vamos ahora a pedir al Señor perdón Por las veces en las que no hemos sido fieles A su voluntad Cuando sabiendo qué teníamos que hacer No hemos obedecido a nuestro Padre Dios A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos Señor, ten piedad Señor, ten piedad A ti, la imagen viva del Padre, te pedimos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad A ti, el Ungido por el Espíritu Santo, te rogamos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Padre Todopoderoso Que has enviado al mundo la palabra de la verdad Y el espíritu de la santificación Para revelar a los hombres tu admirable misterio Concédenos profesar la fe verdadera Conocer la gloria de la eterna Trinidad Y adorar su unidad todopoderosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Como le había mandado el Señor Llevando en la mano las dos tablas de piedra El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí Y Moisés pronunció el nombre del Señor El Señor pasó ante él proclamando Señor, Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia y lealtad Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor Que mi Señor vaya con nosotros Aunque ese es un pueblo de cerviz dura Perdona nuestras culpas y pecados Y tómanos como heredad tuya Palabra de Dios Te alabamos, Señor A ti gloria y alabanza por los siglos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Alegraos Enmendaos Animaos Tened un inmenso sentir Y vivid en paz Y el Dios del amor y de la paz Estará con vosotros Saludaos mutuamente Con el beso ritual Os saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con todos vosotros Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. La fiesta de la Santísima Trinidad es una fiesta que nos habla del Dios en el que creemos. Decía San Agustín, que nadie puede amar aquello que no conoce. ¿Cómo amar a Dios si no le conocemos? Es verdad que el hombre siente en su corazón, todo ser humano lo siente, el deseo de conocer a aquel que le ha creado. Los teólogos denominan a este sentimiento el sentido de la trascendencia. El hombre busca, siente la necesidad de buscar a aquel que le creó. Se siente atraído para buscar y encontrar a su Hacedor. Dios se nos dio a conocer. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es expresión de ese encuentro del hombre que busca darse a conocer, revelarse, de Dios que busca darse a conocer y revelarse al hombre. El misterio de la Santísima Trinidad, ¿en qué consiste? En primer lugar, es un misterio. No podemos comprenderlo plenamente, si no dejaría de ser un misterio. El misterio nos dice que nuestra fe consiste en creer en un único Dios. Sin embargo, ese único Dios que en su naturaleza es amor, así lo dirá el apóstol San Juan, ese único Dios son tres personas divinas. Iguales en su naturaleza divina, iguales por tanto en su dignidad, pero distintos en sus relaciones. De igual manera que un padre o una madre que tiene distintos hijos es padre o madre de todos sus hijos, pero tiene con cada uno de sus hijos una relación distinta. Mis hermanos, de forma jocosa, dicen, mamá no quiere a todos igual. Al cura le quiere de una manera especial. No es verdad. Es verdad que el cura pasa poco tiempo en casa. Es cierto que el cura va de vez en cuando únicamente a ver a sus padres y que cuando vas, pues, hacen algo extraordinario, una fiesta extraordinaria. Pero los padres quieren a sus hijos, a todos por igual, pero de distinta manera, porque cada persona es una persona individual, hecha a imagen y semejanza de Dios, con unos rasgos temperamentales, con un carácter que le distingue de sus hermanos, de los que están a su lado. Por eso, Dios, Padre, tiene con Dios Hijo una relación distinta a la que tiene con Dios Espíritu Santo. Como papá tiene con el primogénito una relación distinta de la que tiene con el segundo, con el tercero, con el resto de hijos. Son un único Dios, creemos en un único Dios, de una misma naturaleza, la misma naturaleza divina que es el amor, pero son distintos en sus relaciones. ¿Qué implicación tiene esto para mi vida? Ya os decía lo que dice San Pablo, ¿cómo amar lo que no conoces? Nosotros podemos amar a Dios porque Él se nos ha dado a conocer. Podemos hablar con Dios porque Él se ha hecho accesible a nosotros. Pero es que además tiene una implicación, una segunda implicación importante. Y es que yo he sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que si Dios me ha hecho a mí y Dios es mi modelo, yo tendré que imitarle. Y si no le imito, no podré ser feliz. Si le imito, podré encontrar la felicidad. Pero si no le imito, no podré ser feliz. ¿Y cuál es la primera enseñanza de la Santísima Trinidad? Que Dios es amor. Por lo tanto, tengo que amar. Si no amo, no puedo ser feliz. Si no amo, buscaré la felicidad en lugares donde no se encuentran. Solo el amor. Solo el amor llena el corazón del hombre de esos anhelos y deseos que tenemos de felicidad. Ama por tanto. Pero ama siguiendo las pautas de Cristo, siguiendo las pautas de la Trinidad, viviendo y reproduciendo el amor trinitario. ¿Y cómo es el amor trinitario? El amor trinitario es un amor que vive en unidad, pero que respeta las legítimas diferencias. Yo no vivo en unidad, respetando las legítimas diferencias, si me empeño en que mi marido, en que mi mujer o que mis hijos sean como a mí me apetece que sean. Pero caray, es que tú eres el creador de tu marido, de tu mujer o de tus hijos. Tendrás que respetar sus peculiaridades. Tendrás que respetar que ellos han sido creados, al igual que tú, a imagen y semejanza de Dios y no tienes derecho a que ellos sean como a ti te gusta que sean. Tendrás que respetarles. Si la primera enseñanza de la fiesta de la Santísima Trinidad nos enseña que el amor es el camino que nos lleva a la felicidad, la segunda enseñanza nos dice, tienes que amar respetando las legítimas diferencias y buscando la unidad. ¿Y cómo se busca la unidad? Yo creo que para encontrar la unidad en nuestra relación familiar, pero también en nuestra relación con nuestros amigos, tenemos que emplear al menos tres principios que nos tienen que conducir a lograr esa unidad. Primer principio, más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Evidentemente estamos hablando de cosas que no son esenciales. La Iglesia no puede dar su brazo a torcer, por ejemplo, la defensa de la vida, porque la persona creada a imagen y semejanza de Dios es persona desde la concepción. Ante esa verdad no podemos doblegarnos, no podemos ceder. Pero sinceramente, en nuestra familia, en las relaciones conyugales o familiares, en las relaciones con los amigos, ¿cuántas veces hablamos de verdades absolutas? Muy pocas veces. Apliquemos esa norma para buscar la unidad y no crear discusiones innecesarias que abren abismos en nuestra relación conyugal o con los hijos o con los amigos. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. A lo mejor es cierto. Yo me senté primero en el sillón, cogí el mando y estoy viendo un programa que me encanta. Pero viene mi mujer, mi marido, mis hijos. Que caray, que juega España. ¿Cómo no dejarle ver España? Pero si yo voy un rato antes que ellos, ¿qué te cuesta ceder? ¿Qué te cuesta por amor decir, pues sí, vamos a cambiar el canal y vemos lo que tú quieras? La mayor parte de las veces, la realidad es que discutimos por cosas nimias. Que no tienen importancia. Que aunque tengas razón, si cedes, no pasa nada. Al contrario, si cedes, amas. Si cedes, está buscando la felicidad del otro. Si cedes, mantienes la unidad. No merecerá la pena ceder para mantener la unidad y vivir unidos como la Santísima Trinidad. Cede. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto, aunque tenga razón, en desunidad. Porque si divides, eso no lleva nada. Primera norma. Primera norma. Más vale lo más perfecto en unidad que lo menos perfecto en desunidad. Más importante vivir unidos que no salirme con la mía. Segunda norma. Tengo que ponerme en el lugar del otro. ¿Cuántas veces? Cuando no comprendo por qué el otro actúa de una determinada manera, lo primero que nace en mi corazón es juzgarle. Y decir, pues hay que ver cómo se comporta. Y se cumple eso que dice Jesús en el Evangelio. Caray, no eres capaz de ver la viga de tu ojo, pero sí ves la paja en el ojo ajeno. ¿Por qué no te pones en el lugar del otro? ¿Por qué no te pones a su altura para intentar entender por qué se ha comportado de esa manera? A lo mejor es verdad que te ha contestado mal, pero quizás venga cansado o harta en el trabajo. Venga y esté desquiciado o desquiciada y merezca la pena callar. Cállate, espérate a que se relaje. Y cuando se relaje, entonces le dices, ¿cómo me dices eso? No te das cuenta que estabas equivocado o equivocada. Ponte en el lugar del otro. Como Cristo que se pone en nuestro lugar y por eso se ofrece al Padre para salvarnos. Ponte en el lugar del otro. No juzgues desde lejos. Qué fácil y frío es juzgar desde lejos. Pero a la vez, qué falta de amor cuando en lugar de ponernos en el lugar de que se ha equivocado, miramos desde fuera y aplicamos nuestras normas y medicinas. Ponte en el lugar del otro para comprender. Y cuando se serene ya le dirás, te has equivocado, este no es el camino, pero ya estará en paz. No estará alterado o alterada. Y entonces, a lo mejor, acoge tu recomendación. Ponte en el lugar del otro para mantener la unidad. Y tercera norma. No critiques. Cuánto dolor, cuánta división, cuántos problemas generan en nuestra vida conyugal, familiar, en nuestra relación con los demás, la dichosa crítica destructiva. Esa crítica que haces para dar rienda suelta a lo que sientes, porque tengo derecho también a decir lo que opino. Pero no tienes valor a decir solo a la persona a la que estás criticando. Lo haces a su espalda. Lo haces con otros. Estás cortando la hierba bajo sus pies, desacreditando a esa persona. A lo mejor tienes razón. Pero, ¿qué le interesa a los demás si esa persona se ha equivocado? No, yo voy a hablar. No lo hago por mal de esa persona, porque necesito desahogarme. Cuánto daño te generas. Porque desatas en ti la violencia verbal. Porque desatas en ti el odio y el rencor. Te haces daño y haces daño a la otra persona. Ten valor. Háblalo con esa persona si crees que se ha equivocado. Es lo que la iglesia dice y denomina corrección fraterna. Pero de tu corrección tiene poco de fraternidad. Es una crítica que desolla. Es una crítica que no busca construir, sino destruir. Destruyes la unidad, porque no hay amor en esa crítica. Tres normas a seguir para imitar la unidad de la Santísima Trinidad. Si las imitamos, si las seguimos, lograremos vivir en familia de otra manera distinta. No buscando mi egoísmo, sino buscando el amor. Y eso implica ceder. Más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Eso implica ponerse en el lugar del otro para entenderle. Ya le dirás lo que le tengas que decir cuando se serene. Y eso implica desterrar la crítica destructiva de nuestra vida. Porque no construye. Porque solo crea en ti odio. Y porque solo haces echar por tierra la imagen de la otra persona. Su credibilidad. Y no tienes derecho a hacerlo. La Santísima Trinidad es también para nosotros un horizonte. Tenemos que imitar su amor en comunidad. Un amor que respeta las necesarias y legítimas diferencias. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre, por Jesucristo su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Pedimos por la unidad de todas las iglesias. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo. Para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los parados, los enfermos, las familias rotas. Roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por aquellos que buscan a Dios a tientas si no lo encuentran. Para que encuentren luz en nuestras obras de amor y de misericordia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos. Que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el amor de un labrador nació tu pan, Señor, un hilo de frío transformó. El vino se formó en la vida y vengo a preguntar, su cuerpo en la sangre de la tierra. Toma nuestro mar, en su esperanza, toma la ilusión, en otro nombre, toma nuestras vidas, Señor, con tu agua y tu sol, toma nuestro amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo, que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. A quienes alaban los ángeles, a quienes alaban los ángeles, a quienes alaban los ángeles y los arcángeles y todos los toros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Rafael y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La fiesta de la Santísima Trinidad nos marca el horizonte que tenemos que seguir, imitar su unidad, respetando las legítimas diferencias. Cuando vivimos unidos en el amor a Dios y en el respeto a los demás, nuestra vida es distinta. Hay un clima de paz, hay un clima de amor que llena el corazón de las personas, que nos hace encontrar ya aquí en la tierra parte de esa felicidad de la que disfrutaremos plenamente en el cielo. Pero, imitando las virtudes de la Santísima Trinidad, estaremos poniendo las bases para ser feliz y crear un mundo más justo y mejor. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santo y caro sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cantamos como el Padre me amó. Número 42. Cantamos como el Padre me amó. Dios se amó. Cómo permanece en mi amor. Cómo permanece en mi amor. Si guardáis mis palabras. Y como hermanos los amáis. Compartirles con alegría el don de la fraternidad Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad Fruto de reyes en la montaña mi amor se manifestará Como el Padre mi amor Dios se ama o se ama Hermano en fe de mi amor Hermano en fe de mi amor No veis amor tan grande Como aquel que os mostré Yo doy la vida por vosotros Amados como yo sabré Si hacéis lo que os mando Y os queréis de corazón Compartiréis sin tener amor Y amar como el amor Como el Padre mi amor Dios se ama o se ama Hermano en fe de mi amor Hermano en fe de mi amor Número cincuenta y seis Háblame Siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que tu siervo escucha Háblame Que quieres de mí Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para vivir Voy chocando tus maravillas Voy chocando tu amor Voy chocando tus maravillas Por eso canto tu amor Mi gran amor Jesús Por tu grandeza Mi gracias te doy Por tu gran amor Mi Señor Para acompañarte Veme a ti Veme a ti Que quieres de mí Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para vivir Voy chocando tus maravillas Voy chocando tu amor Voy chocando tus maravillas Oremos Oremos Al confesar nuestra fe En la Trinidad Santa y Eterna Y en su unidad indivisible Concédenos Señor y Dios nuestro Encontrar la salud del alma y del cuerpo En el sacramento que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén El próximo jueves Es día de fiesta laboral No es día de precepto Hace ya muchos años Nos hicieron cambiar la fiesta del Corpus Trasladarla del jueves Que era cuando tocaba Y siempre se había celebrado Al domingo Pero este año La Comunidad de Madrid Tenía libre un día Y tenía que dar fiesta laboral Y escogió El antiguo jueves del Corpus Christi Pero la Iglesia sigue manteniendo La festividad El domingo que viene Por lo tanto El próximo jueves Solo tendremos Las dos Eucaristías Que hay entre semana 9 y media de la mañana 8 y media de la tarde No es día de precepto Pero eso no significa Que no podáis venir a rezar Si tenéis el día libre Porque no tenéis que trabajar Aprovechad y venid a dar gracias a Dios Por el milagro de la Eucaristía No es día de precepto Pero si podemos venir A darle gracias a Dios La Iglesia estará abierta Para las dos Eucaristías 9 y media de la mañana 8 y media de la tarde El domingo que viene Celebraremos el Corpus Con motivo de la fiesta del Corpus Siempre hacemos La colecta extraordinaria Para ayudar A las familias necesitadas De nuestro entorno Sabéis que colaboramos especialmente Con la parroquia de Santa Rosalía Allí ayudan A más de 200 familias necesitadas Yo sé que todos estamos en crisis Pero os pido Que seáis generosos Para ayudar a otros Que necesitan nuestra misericordia El domingo que viene Al celebrar el Corpus También convocamos A que vengan Vestidos de primera comunión Aquellos niños Que este año Han hecho la primera comunión Dejaremos un banco El primero Reservado para ellos Siempre y cuando vengan Vestidos de primera comunión Es la tradición Toda la vida se ha hecho Por último Hemos organizado Un pequeño rastrillo Como siempre Aquí abajo En el garaje Para sacar fondos Para las obras sociales De los Franciscanos de María Es pequeño Y es muy modesto Pero aquel Que quiera bajar A ver si algo de lo que se vende Le viene bien Pues no solo Se lleva algo Que le viene bien Sino que además Colabora con las obras sociales De los Franciscanos de María Las obras que tenemos Sobre todo En Latinoamérica Que paséis una feliz semana Podéis ir en paz Nos despedimos de María Nuestra Madre Salve Pertina Madre Misericórdia Vida Un cielo Es Tres 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 Ave Real Salve 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 Misericórdia a que sus tirados vienen descendentes y nada ven a romparte. Rey, 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 Abogada Nuestra, hijosos y misericordiosos, adnos obede, Rey, Jesús, veneridus fructus en Cristo, y nos lluvia, 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 y nos lluvia,